Cada vez que tú te propones algo, se plantea un reto delante de ti. Y cada vez que te propones algo, tú percibes unas habilidades en ti mismo. ¿Correcto? Yo, por ejemplo, ahora me quiero hacer un té. ¿Tengo un reto? Un reto pequeño, ¿no? Digamos, si tengo todos los ingredientes para hacerme un té, pues tengo que coger el agua, asegurarme de que el agua se calienta, pero que tampoco explota, poner las bolsitas... Digamos, a mí me genera ansiedad ese reto. ¿Por qué no me genera ansiedad hacerme un té? Que me lo voy a hacer, ¿eh? Por cierto. Porque lo he hecho muchas veces. Lo he hecho muchas veces. Y por lo tanto he desarrollado habilidades para hacerme el té. De hecho, puede que hasta me aburra hacerme el té. Puede ser. Puede ser que yo no esté excitadísimo pensando, ¡qué bien, me voy a hacer el té! A lo mejor me gusta tomármelo, pero puede ser que no me divierta tanto hacerme el té como jugar un partido de, no sé, ¿qué te gusta jugar? ¿De fútbol? Puede ser. Porque a lo mejor, resulta que mis habilidades para hacerme el té superan muchísimo al reto. Cuando mis habilidades superan mucho al reto, ¿qué se produce? ¿Qué cosas son las que más nos aburren normalmente? Pues lo rutinario. Lo rutinario. ¿Y qué ocurre con lo rutinario y lo cotidiano? Que normalmente para hacer cosas cotidianas, tu habilidad es muy superior al reto. ¿Qué es la tarea cotidiana que más os agobia? Lavar los platos. Lavar los platos. Lavar los platos no es divertido. A no ser que esté escuchando un audio de Mario Luna. Entonces ya la cosa cambia al mismo tiempo. Pero no es divertido. Y no es divertido porque sabes hacerlo de sobra. ¿Os acordáis la primera vez que nos atamos los cordones? Yo me acuerdo de la primera vez que me até los cordones. Y me sentí terriblemente orgulloso. Y para mí fue muy excitante. Y me acuerdo de la primera vez que conducí. La primera vez que empecé a conducir bien. Que no se me calaba el coche. Me acuerdo de la primera vez que empecé a ir en bici. Y fue muy excitante. ¿Por qué? Porque estaba justo en el punto en el que mis habilidades estaban más o menos a la altura del reto. ¿Qué pasaba antes de aprender a ir en bici? Justo antes. ¿Cuál era la sensación? Miedo, ansiedad. Porque no sentía que tenía las habilidades. Ahora ir en bici puede que incluso me aburra. No porque hay otros estímulos. Pero fregar los platos, atarme los cordones, conducir me puede aburrir. ¿Por qué? Porque mis habilidades exceden totalmente el reto que se me plantea. Pero antes de conducir experimentaba ansiedad. Porque mis habilidades eran inferiores al reto. Y justo en el momento en el que lo conseguí fue una sensación muy agradable. Muy estimulante. Porque mis habilidades estaban justo en la zona de reto. Pues bien, hay un señor que ha hablado de esto mucho a lo largo de su vida. Y lo ha definido como el estado de flujo. Estado de flujo. Estado de flujo se produce cuando nuestras habilidades están más o menos a la altura de nuestro reto. Habilidades y reto percibido a un nivel similar. Cuando estamos en estado de flujo, experimentamos algo muy similar a lo que yo llevo durante años llamando estado. Estoy en estado, estoy en estado. Pues al final es tan sencillo como estar en estado de flujo. Y yo os pregunto, ¿tiene que ver el estado de flujo con el propósito, con lo que queremos hacer? Porque volvamos a tu caso. Volvamos, retomemos lo que te ocurre a ti. Tú dices, experimento ansiedad por miedo a hacer el ridículo. Vale. Tu propósito es satisfacer las expectativas de las personas que te están observando. Ganarte su aprobación, que no piensen mal en ti. Encajar. ¿Correcto? Muy bien. Tú percibes unas habilidades determinadas en ti para encajar. Entonces vamos a poner que tú percibes unas habilidades en ti mismo de un 8. Para encajar. Pero ¿dónde está el reto de encajar? Del 0 al 10. ¿Dónde estaría el reto? Te voy a decir que está en infinito. Está en infinito porque no depende de ti. Porque tú puedes hacer lo que te digan que tienes que hacer una y otra vez. Y aún así alguien que no eres tú va a tener la capacidad de decir, lo siento, no encajas. Lo siento, no encajas. Lo siento, no encajas. Nunca os ha pasado, nunca habéis estado en un grupo cuando erais más pequeños, cuando erais niños, de niños más mayores, que os ponían toda clase de pruebas para encajar en su grupo. Y daba igual lo que hicieses porque si el jefe de la pandilla decía, no, tú no encajas, no encajabas. Y tú podías perder literalmente el culo haciendo cosas para encajar en ese grupo, para ser parte de esa pandilla o lo que sea y no encajar. O sí encajar, pero en cualquier caso no dependía de ti, dependía de alguien externo. Pues con no hacer el ridículo ocurre lo mismo. En realidad el reto es infinito. Vayamos a conquistar a una mujer. ¿Qué ocurre si nuestro propósito es conquistar a una mujer?